Y se me encogió el corazón, se me encogió el alma y demás. El caso de esta perrita es que está al cuidado de una señora. Esta señora entra en una residencia porque ya sufre los avatales de ser anciana y de la edad y entonces deja a esta perrita a su hijo. Su hijo que trabaja en hostelería no puede quedarse con ella y le deja en la protectora Taurus. Esta perrita está acostumbrada a estar con una señora que la cuida.